Practicar cualquier deporte desde la primera infancia es muy importante para el desarrollo y crecimiento de los niños porque les permite crear hábitos de disciplina, esfuerzo y responsabilidad. Es un deporte sociomotriz donde se pueden resaltar mucho los valores que tienen que ver con competencias ciudadanas ya que los niños con este se pueden vincular con otras personas, pueden conocer muchas personas y también se da mucho el trabajo en equipo. Que los niños desde pequeños tengan un enfoque y una meta futuro les ayuda a soñar en grande y aprender a luchar por ellos. El desarrollo de los niños es muy bueno porque se trabajan muchas horas y se trata de cambiar siempre de metodologías, de no quedarnos siempre con los mismos ejercicios sino siempre innovar para que nuestros niños se puedan desarrollar de la mejor manera. Ospina resalta que en el municipio de Tuluá hay grandes talentos en la disciplina de voleibol y que esto se ve reflejado durante las competencias que se realizan a nivel nacional e internacional. Sí, Tuluá es una potencia y se pueden ver muy reflejado en los torneos que hemos ido y hemos sido ganadores y siempre nos venimos con una medalla de estos torneos a nivel nacional. Practicar un deporte no solo tiene beneficios físicos y motores, sino que también le permite a las personas viajar no solo a las diferentes ciudades del país, sino también participar en competencias en el extranjero. ¡Gracias!